Hola, en este video les voy a enseñar a elaborar un periscopio, con él vamos a aprender sobre la reflexión de la luz, pongan mucha atención. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Así es como queda terminado. ¿Cómo funcionan los espectro. ¿Y los espectro. El periscopio es un periscopio? Es un periscopio que hace uso de la luz. Espero les haya gustado y la luz. Espero les haya gustado y los espectro.